Hace un año el rostro de Héctor Manuel se transformó, el adolescente tenía un tumor no maligno en su cara que le impidía llevar una vida como cualquier otro joven, esto debido al rechazo de la sociedad. Los maestros, les comentaba, pero no se dan casos. Fue mediante el grupo Amigos de Reynosa que Héctor fue candidato para una cirugía plástica, proceso que de acuerdo al médico cirujano aún no concluye ya que faltan cuatro procedimientos porque el tumor abarcaba tejidos, huesos y piel. Es un tumor que afectaba toda la mitad de su cara, la mitad izquierda, estaba involucrado desde el párpado inferior hasta el borde inferior de la mandíbula y esto causa una deformidad importante porque el crecimiento de ese tumor es muy grande. Actualmente Héctor presenta un avance pero aún no tiene movimiento facial, por lo que en septiembre será sometido a otra cirugía así como otros procedimientos médicos. Una vez que terminemos uno de los últimos procedimientos será, le llamamos cirugía de rehabilitación facial por parálisis facial, que la parálisis facial es la consecuencia de haber quitado todo ese tejido que corresponde al tumor y que ese tumor se metía entre los nervios, entre los músculos y teníamos que quitar todo eso para poder hacer una resección completa del tumor. Grupo Amigo Terrainosa agradeció el apoyo de las personas en este tipo de cirugía. La primera se realizó al niño Edwin que se le estirpó un tumor del labio superior y el caso de Héctor Manuel que ya lleva un importante avance. Pero vamos a seguir trabajando para seguir apoyando a Héctor Manuel. Pues agradecemos sobre todo al hospital que tiene ese deseo de apoyar esas operaciones que son muy costosas, así que no tenemos que viajar ni a México ni a Monterrey para hacerlo. Sin embargo, los gastos médicos en cuanto a material así como quirófano han sido excesivos, por lo que las personas que deseen apoyar a Héctor pueden acudir al hospital particular ubicado en la carretera ribereña y hacer su donativo a la cuenta con el nombre de Héctor Manuel Perales Reséndez. A pesar de que aún falta más de la mitad para conocer el nuevo rostro de Héctor Manuel, también agradezco el apoyo que han otorgado ya que gracias a esto continuará con sus estudios para superarse y ser alguien en la vida. Para Telediario, Dolores Cerda. Dolores Cerda.